A ver, mis queridos muchachos, buenas noches. Aquí les envío su repasito, ya hijos, para todos. Mírenme, hemos desarrollado algunos temas y los puntuales son contaminación ambiental. Si ustedes pueden ver, ahí tengo un ojito, un ojito que se va a ver influenciado, ¿por qué? Por pancartas, afiches, letreros, publicidad, que termina distrayendo la atención, por lo general, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de contaminación visual, ya hijos. Ahora, cuando vemos ese carrito que elimina gran cantidad de humo, que le llamamos smog, cuando salimos una vez afuera de la institución y vimos en la pista, ojo, los vehículos contaminan con monóxido de carbono, no con dióxido de carbono, CO2. Contaminan con CO, ya chicos, con monóxido. Miren acá nuestro planeta, está triste, ¿por qué? Porque alguien le está rompiendo la capa de ozono. Miren cómo entra la radiación, miren cómo entra. Eso está producido por los, ya, carbono-fluoruro-clorados, o también llamados cloro-fluoruro-carbonados, CFC. Eso habíamos conversado en clase, ¿ya? Ellos son los principales responsables de perforar la capa de ozono. Ahí ya tienes tres preguntitas de contaminación visual. Anatomía, el tema especial que se hizo en este bimestre. Miremos acá, acá tenemos un chico que puede ser un chico cualquiera, un chico romántico, los que tenemos. Miren, ¿en qué posición está durmiendo? Y su almohadita está llena de saliva. Miren, esa posición, que le llamamos boca abajo, también se llama posición de cúbito ventral. Cúbito ventral, ¿ya, chicos? Posición boca abajo, donde tú mojas tu almohadita con la saliva, por lo general en las noches. Posición de cúbito ventral. Ahora, recordemos que hicimos topografía abdominal, ¿sí? Ya vimos el abdomen y los órganos. Ahora, acuérdate que el abdomen se divide en nueve segmentos. Ojo, nueve segmentos. Mira, como un michi, ¿no? Y hay algunos segmentos importantes. Ojo, ese es el abdomen. El corazón no está en el abdomen. Repito fuerte, el corazón no está en el abdomen. El corazón es del tórax. Cuidado. Mira, digamos que hay una chica renegona que de todo se molesta, media tóxica, ¿no? Y mira, a ver, esa chica está mal del hígado. ¿Y dónde está su hígado? En su hipocondrio derecho. Cuidado, hipocondrio derecho. ¿Ya? De repente, alguna de las chicas, de repente, alguna de las chicas va a querer estudiar medicina. Va a querer ser doctora. Y digamos, dice, uy, su paciente le dice, doctora, me duele el apéndice. Y esta alumna dice, yo sé que el apéndice está aquí abajito. En la fosa ilíaca derecha. ¿Ya, chicos? Cuidado. Fosa ilíaca derecha. Ahí está el apéndice. ¿Ya? Hipocondrio derecho está el hígado. Y en el hipogastrio se encuentra un órgano especial de la mujer, que es el útero. El útero está en el hipogastrio. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Miramos por acá facilito. Mira, a ver. Ahí teníamos los planos que habíamos hecho en clase también. Bien, acuérdate, si yo trazo una línea perpendicular, que es la línea verde, voy a tener dos partes del cuerpo, ¿no? La cara anterior y la cara posterior. Miren primero lo que está de color fucsia. La cara, la garganta, el pecho, la rodilla están en la parte anterior. Aquí levanto la voz. Ey, el talón está en la parte posterior. En la anterior está cara, garganta, pecho, rodilla. Posterior está talón. ¿Ok? ¿Qué más habíamos conversado? Que la cara más el cráneo, ¿qué forman? La cabeza. Que el pecho más la espalda, ¿qué forman? El tórax. Y habíamos hablado también que el glúteo mediano es el más importante para poder caminar. ¿Ya, chicos? Ojo, siempre habíamos hecho inclusive una dinámica e hicimos explicando eso. Y en la última parte, hijos míos, acá les tengo las áreas naturales protegidas. Y aquí tengo, por ejemplo, acuérdate tú, que el ave nacional, el ave nacional, ¿quién es? El gallito de las rocas o también llamado rupícola peruviana. Nunca te olvides, ¿ya? El gallito de las rocas se llama rupícola peruviana. Ahora, hay un roedor, hay un roedor parecido a un conejito en nuestra serranía, en nuestros andes. Ya, que su piel es muy cotizada, es muy bonita su pielcita. Ya, este roedor se llama chinchilla. No te vayas a confundir con bizcacha. Chinchilla está en una fase vulnerable porque corre riesgo su, digamos, de desaparecer. Ahora, nosotros tenemos unos reptiles que son los cocodrilos y los caimanes en nuestro país. Los cocodrilos están en tumbes y los caimanes están en toda la selva, pero básicamente en Loreto, ¿ya? Tenga mucho cuidado de esa relación. Cocodrilos en tumbes, caimanes en Loreto. Y revolviendo a chinchilla, mira acá, mira acá. El insecto que produce un colorante que se llama el carmín, ese nombre se llama carmín, se llama cochinilla. Lo encontramos en la sierra. Es un insecto chiquitito, parece un muimui, que produce un pigmento llamado cochinilla, ¿ya? Habíamos hablado también de un arbolito del norte del Perú, Tumbes, Piura, por allá, ¿ya? Que se produce parquet. Eso que se hace en los pisitos, ¿ya? Las casas elegantes, las casas de millonarios, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ese árbol se llama guarango. Mucho cuidado, está con rojito la respuesta. Guarango. Habíamos hablado de las reservas naturales. Una de ellas, Pampa Galera, en Ayacucho. En esa reserva, ¿a quién protegemos? A la vicuñita, ¿ya? La vicuñita que nos produce la lana más fina del mundo. Y, por último, tenemos dos especies que nos hablan mucho. El mamífero acuático en peligro de extinción, que se llama manatí o sireno. Cuidado, que está en la selva. Y el pez de agua dulce más grande, que se llama el paiche o arapaima. Un ceviche de paiche o un paiche. Qué rico, qué rico, qué rico. ¿Ya, hijos míos? Entonces, ahí está su repasito, hijos. Repasen, por favor. Yo confío en todos ustedes, mis tres salones, que los quiero un montón. Recuerden, siempre están en mi corazón. Siempre los llevo presentes. Y, vamos, que demuestren ustedes que han aprendido muchísimo en este bimestre. Y, hijos, los quiero mucho. Buenas noches.